¿Qué es la Policía Comunitaria? Esto en la primera instancia lo que va a dar es mayor comodidad a los usuarios de la terminal y será el comienzo de lo que está proyectado presupuestamente, creo que en el 2018, la reforma mayor, ¿verdad? También ya se está trabajando en la iluminación de la parte exterior de la terminal que vendrá conjuntamente con un raleo de los árboles para darle más claridad, más luminosidad. Y llegaron las luminarias para la zona de los andenes o de la plataforma, digamos, de acceso y descenso de los pasajeros, que estaba bastante oscura. O sea que seguramente al 31 de diciembre esas van a ser las mejoras que vamos a poder disfrutar, que le van a dar mayor comodidad. Ha quedado realmente chica la terminal. Recordamos que fue creada en el 30 de junio del 2000. Ha crecido mucho la ciudad, ha crecido mucho el parco de Ardombotrí, de Durazno. También el tránsito. Y bueno, necesitamos asayornarnos. Y eso creo que, si no me falla la memoria, está presupuestado para el 2018. ¿Hay un gobierno de inmobiliario también? Sí, ya está en la intendencia, las sillas, van a haber algún televisor, plasma, para que el comodidad de los usuarios, sobre todo los que tienen que esperar, la salida o llegada de algún coche. Y realmente estaba siendo chico el espacio tradicional. Y la idea también es cubrir los bancos que hay existentes con madera, para darle una mayor confortabilidad a los usuarios. Después en el resto del funcionamiento de la terminal, por ejemplo, se ha mejorado mucho el tema de las puertas de acceso, que era un gran tema, ¿no? Bueno, eso se ha solucionado, felizmente. Hoy, nosotros estamos desde el 22 de agosto y bueno, hemos tenido un par de arreglos pequeños, pero están funcionando. El tema de los aéreas ha condicionado también, que era otro de los temas que mucha gente, y sobre todo en esta época, se necesitan. Están funcionando perfectamente. Se está trabajando en el tema que lo está haciendo el director de obra, de administración, el doctor Nicolás Irasabal, que es de donde depende la terminal, al departamento de administración, conjuntamente con el director de Hacienda, el tema de colocar una barrera para el ingreso de los unibuses y también la salida y hacer una zona de descarga que no cree los problemas que tenemos ahora, que los estamos solucionando con el personal de tránsito. Pero la idea es que la barrera funcione desde la cabina de anuncio y entonces cada vez que el coche ingrese, se levante la barrera, lo que nos va a permitir una mayor seguridad. Porque muchas personas a veces se molestan porque no pueden ingresar a los andenes, pero realmente es peligroso cuando los coches salen, salen en marcha de tránsito. ¿En una terminal del mundo se puede pasar un coche particular por un andén de los óvnis? Acá a veces tratamos de hacerle entender al vecino. Bueno, y ahora en esa zona de descarga y de carga también se va a tratar de contemplar, porque también entendemos que el usuario, el vecino, viene con cargas a veces demasiado grandes para dejar en la empresa o retirar. Pegado aquí a la zona nueva, zona donde se va a estar la gente, digamos, esperando turnos y demás, ¿hay una pieza ese sector que sería? También, eso incluye las dos habitaciones que estamos viendo, incluye la nueva sala de espera. Va a contemplar lo que era en su momento un local que usaba una agencia que quedó libre, más el local que usaba la policía comunitaria. Si bien estamos en un nivel distinto, igualmente van a ser las dos usadas como la nueva sala de espera.